En este momento se están recibiendo las ofertas para llevar a cabo la construcción de módulos en el albergue base Crestones ubicado en el Parque Nacional Chirripó en Pérez Celedón. Para ello se cuenta con 510 millones de colones para concretar las obras. La construcción de los módulos del Parque Nacional Chirripó, que vamos a ampliar los módulos existentes en la parte alta, en este momento tenemos alrededor de un millón de dólares, son más o menos 510 millones de colones los que vamos a trabajar en la parte alta y en este momento estamos en la recepción de ofertas. Como empresa pública que somos, tenemos que utilizar los mecanismos de contratación del Ministerio de Hacienda, en este caso digamos con lo que es el sistema SICOP, que es el sistema de compras públicas de la administración pública del gobierno. Estas esperarían arrancar este mismo año. Estamos en la etapa de recepción de ofertas, ya las empresas interesadas hicieron visita al sitio y en este momento a través de nuestra proveedad institucional estamos desarrollando lo que es el proceso de recepción de ofertas y posiblemente si todo sale bien, porque tiene que ir a la Contraloría, a la contratación, podríamos estar adjudicando prontamente y empezar obras antes de que finalice el año. Si es una contratación limpia, si ya es una contratación donde de alguna forma interponen recursos o apelaciones, pues demandará un poquito más para que a nivel de la Contraloría General de la República se puedan subsanar esas situaciones de recursos. El albergue tiene capacidad para albergar a 54 personas y la demanda es muy alta. La intención es construir un nuevo módulo entre dos y tres habitaciones, donde estarían los colaboradores del concesionario y de esta manera habría más espacio para los turistas. Sumado a ello se construirá una sala de capacitaciones y un comedor adicional, entre otras obras que comenzarían a finales del año o principios de 2019. Es un módulo que en este momento, digamos, tiene para nosotros algo importante, es que vamos a sacar al concesionario. En este momento el concesionario dentro del albergue tiene dos habitaciones utilizadas, que es una para sus funcionarios como concesionario y otra para que la utiliza como bodega y como en este caso, digamos, como la parte de proveeduría institucional de ellos. Nosotros estamos ya sacando las habitaciones para que el concesionario tenga en este caso, digamos, su espacio privado y pueda desarrollar. Además de eso, tenemos una sala de estar para visitantes y el centro de capacitación y también tenemos enfermería y tenemos otros apartados, digamos, para temas de investigación y voluntariado. A futuro esperan dar otros servicios como, por ejemplo, masajes. Lo que estamos buscando es ampliarnos, ¿verdad?, para tener las mejores comodidades para la gestión tanto del concesionario como del área protegida para poder tener, digamos, incluso a futuro nosotros estamos pensando otros servicios no esenciales. Cito un ejemplo de uno, Carmencita, que yo sé que a todos nos va a gustar. Estamos pensando en buscar un servicio de masajes rehabilitantes y terapéuticos en la parte alta. Entonces, para eso ocupamos una enfermería, digamos, un cubículo que nos permita. Entonces, estos módulos están permitiendo esa ampliación. Entonces, si la gente, digamos, llega muy cansada de chiripo y quiere un masaje rehabilitante, a futuro nosotros estamos considerando muy seriamente la posibilidad, en este caso, de desarrollar este tipo de servicio no esencial y que sean gente de la comunidad debidamente capacitada y preparada que den los servicios de masajista en la parte alta. En el ACLAP esperan que pronto se comiencen con los trabajos. ¡Suscríbete al canal!